...que no el del Levante, como son Bas Augusto Fernández y Tuco Hernández, puedan... ...no puedan, de hecho, desarrollar su juego. Ha habido falta, va a haber la primera cartulina roja. Roja y a la calle para Simao. Minuto 4 de partido. Enfadadísimo el jugador del Levante, la cara de Lucas Alcalá, que lo dice todo. Simao, que ya ni protesta, se va directamente. Debe estar muy convencido de que la cartulina es merecida. Si no me equivoco, es la primera roja de esta liga. La ha visto Simao, aquí lo veremos mejor. Esto no es para tarjeta roja. Hay un agarrón, le pone el brazo encima, se lo lleva. Esto es lo que no habíamos visto, correcto. Hay un...